Hoy te tenemos una invitación tan especial que estamos seguros de que no la vas a pasar por alto y la vas a aprovechar. Tomaremos las alas del espíritu para hacer un viaje supersónico y visitar las siete maravillas del mundo. Sí, las siete maravillas del mundo de la renovación carismática. Nuestro guía va a ser el mismo Espíritu Santo que es el autor de estas maravillas porque nadie mejor que él nos puede explicar y nos puede dar la riqueza que encierran cada una de estas siete maravillas. El Espíritu Creador ha preparado para ti personalmente este banquete para que lo puedas aprovechar, vivir y de hoy en adelante algo diferente, un nuevo capítulo en tu vida. Y más que darte un adelanto para motivarte, lo que te digo es mejor que Dios te tiene una sorpresa. Una sorpresa que supera lo que tú te puedes imaginar, pensar. Como dice el San Pablo en Efesios 3.20, Dios tiene poder para realizar todas las cosas incomparablemente mejor de lo que nosotros podemos pedir o pensar. Esta sorpresa supera tus expectativas. Eso está garantizado y garantizado por la palabra de Dios. Estamos pues nosotros ya listos y preparados para esta experiencia y al final nosotros embriagados con el vino nuevo del Espíritu Santo, vamos a darnos cuenta que también nosotros somos una maravilla, una maravilla del Espíritu Santo que habita en nosotros como su templo. Estamos seguros de que vas a aprovechar esta oportunidad que es única e irrepetible, que el amor de Dios ha preparado para ti. Como dice la Escritura, el Espíritu está pronto. Nosotros ya estamos preparados. Y tú, abróchate los cinturones que vamos a despegar.